Estrenada en el 2019 tenemos la tercera entrega dentro de la trilogía de Annabelle y a la fecha, cronológicamente, la sexta. Obviamente estoy hablando de Annabelle Comes Home, como IT. Dirigida y escrita por Gary Doberman, de una historia de Doberman y James Wan, esta es la ópera prima de Doberman, quien es mejor conocido por escribir películas de horror como Annabelle, Annabelle Creation, It Chapter 1 y 2, The None, esta película y la nueva adaptación de Silent Slot. La película es protagonizada por McKenna Grace, Madison Iseman, Kathy Sauri, junto a Vera Farmiga y Patrick Wilson. La historia comienza justo después de la primera escena de The Conjuring y Annabelle, en donde vemos a los Warren hablando con la enfermera y el tipo. En tres películas nunca dice una palabra. Me pregunto si en algún momento pensaba hacer una película de la enfermera, pero es que el intro de The Conjuring está ahí tan bueno que no necesitan una película, eso funciona perfectamente como un cortometraje. El punto es que Ed and Lorraine se llevan la muñeca y de camino a su casa, el demonio Malthus, el demonio que está dentro de Annabelle, convoca a los espíritus alrededor de la carretera para atacarlos, estableciendo que la muñeca pueda hacer esto, lo cual no es algo descabellado, porque en The Conjuring vimos como Malthus y Bathsheba, que es el demonio de The Conjuring, en algún momento estuvieron juntos. La idea de esta película es que veamos todos los artefactos dentro del museo de los Warren es una idea que desde 2013 yo quería ver. Y esto es un filme que a pesar de que es estúpido en momentos y que básicamente es The Conjuring para adolescentes, a mí me gusta. Yo me disfruto mucho esta película. Esto es como si fuera una casa embrujada de The Conjuring. ¿Cómo no amar ese concepto? La película tiene sus fallas, sus momentos estúpidos, pero no les miento que incluso viéndola años después de su estreno, que la mejor versión de esta película fue verla en el cine, aún siento emociones en momentos como cuando Daniela entra al museo de los Warren y empieza a tocar todo. Y uno como público está como que está estúpida, está tocando todo, ojalá te mueras por eso. Pero la película hace el suficiente trabajo de desarrollar el personaje y darte los suficientes elementos para que al final tú no quieras que ella muera, simplemente que sufra un poquito. Ok, esta película tiene un problema en la línea del tiempo y es que si comienza en la misma escena en donde comenzó The Conjuring y Annabelle, eso es 1968, y después de los créditos dice un año después. Así que se supone que sea en 1969, pero la realidad es que ocurre en 1972. Yo no sé si es que ese año después se refiere a que es un año después de los eventos de The Conjuring, que es en el 71, pero la película es una de las más confusas. Y uno sabe que no ocurre en el 69 porque el personaje de Judy Warren es más pequeña en The Conjuring que en Annabelle Comes Home. De hecho, Judy en esta película es interpretada por la ya mencionada McKenna Grace, quien reemplazó a Starling Jerrings, porque Starling Jerrings ya no era una niña, pero Starling Jerrings volvió a la franquicia en The Conjuring 3 de Devil May Me Do It. El prólogo o introducción de esta película hace un gran trabajo en ponernos otra vez dentro del mundo de The Conjuring, obviamente con la escena, con la enfermera, que la hemos visto varias veces dentro de la franquicia. Además de eso, después vemos cuando llegan a la casa el sacerdote esperándolo y el sacerdote bendice a la muñeca, pero Lorraine Vera Farmiga le dice como que eso no es suficiente, hay que, necesitamos más para contener este mal dentro de esta muñeca. Y ahí es donde la pone el famoso contenedor, que en esta película es brillantemente utilizado ese contenedor. Aquí es donde brincamos a un año después con la protagonista, que realmente es Judy Warren, y en esta película se descubre que tiene habilidades como su madre. No me recuerdo si en The Conjuring 2 trabajan este aspecto del personaje, porque hace tiempo no veo The Conjuring 2, básicamente desde que salió, así que estoy loco por volverla a ver. Pero en esta película ya ve personas muertas. Y tiene una escena a lo de Sixth Sense, donde básicamente dice, I see the people. Y una de las cosas que más me gusta es que hace un buen trabajo en ambientizar este filme al principio de los 70. Obviamente hay ciertas libertades creativas que necesitan hacer. Por ejemplo, la casa de Luke Warren es obviamente más grande que la primera vez que la vimos o la segunda vez que la vimos, que fueron en momentos un poquito más cerrados, en un contexto más personal con los Warren dentro de su casa. Y para hacer una película que toda se desarrolle dentro de una casa, pues necesitas un set en donde eso sea pausible, que esta película logra eso. Además de Judy Warren, los personajes principales de esta película son Mary Ellen, que es la niñera de Judy, y la mejor amiga de Mary Ellen, que es Daniela, quien utiliza su avista tras enterarse de lo que hacen los Warren para entrar en la casa, porque ella se siente culpable por la muerte de su padre y quiere tratar de contactarse con él. Y esa es la parte en donde tú sabes, tú entiendes el personaje y la película realmente hace un buen trabajo con sus personajes. No es que sean los más profundos del mundo, pero no son unas plastas de personajes y nada más. Bob, el único trabajo que tiene es el ser el interés amoroso, pero no lo utilizan de una manera clichosa, aunque sí hace cosas clichés como tocar la guitarra, dedicándole una serenata a Mary Ellen, pero él no sabe tocar bien la canción, es divertido, pero su mayor propósito en esta película es que veamos a El Hombre Lobo, básicamente. Y algo que le tengo que dar a esta película es que es divertida, sigue siendo divertida. Yo no sé por qué la gente odia tanto Annabelle Comes Home. No es mejor que Annabelle Creation, definitivamente, pero es mucho mejor que la primera de Annabelle. y probablemente es la película más divertida dentro del universo. Yo incluso la pondría por encima de Dinom. Esta película es rápida, lo que dura son como 90 minutos. Cómo va elevando los sustos, cada vez es mejor. Empieza con alguien tocando la puerta y tocando la duro y preguntando por Annabelle. Y después vemos a la novia pasar el espíritu de la novia. Y eventualmente vemos en el cuarto de Judy cuando empieza a temblar y parece que se va a tirar un Annabelle, la primera que sabe la tipa corriendo por la puerta. Pero lo que escuchamos es los pasos. Hicieron lo mismo, pero de una forma sonora y sigue siendo efectivo. Y después siguen escalando y escalando hasta que eventualmente, ¿verdad? Tenemos a El Hombre del Fairy, tenemos ese jumpscare que sigue funcionando. Y tenemos todos estos artefactos que más que todo son los que uno quería ver. La armadura del samurái, tenemos las monedas del ferryman, tenemos un juego de mesa que no hace mucho hasta el final. Pero realmente es más que todo para que tú sepas que está ahí. Tenemos el libro de Black Shock, donde sale El Hombre del Ovo Asumo, el traje de la novia, el televisor del futuro, que básicamente pues tira un engaño, tira un twist ahí porque tú ves a Daniela llena de sangre, porque Daniela se queda encerrada en el Museo de los Guarines al final de la película. Y otras cosas, o sea, Daniela básicamente toca todo lo que hay en el museo. Y esa escena también está súper buena cuando Judy le pregunta como que, ¿qué tocaste? Y ella le dice todo eso. Pero también es una película que uno tiene que estar dispuesto a aceptar sus estupideces. Por ejemplo, cuando Daniela entra al Museo de los Guarines y toca todo, cuando se va a ir, de momento la muñeca de Annabelle choca con el cristal. La escuchamos. La película hace un excelente uso de su sonido. Y ella vira y abre el contenedor para poner la muñeca en su lugar. Y después se va a encerrar el contenedor. Y Annabelle vuelve a chocar contra la puerta del contenedor. Y en una toma que aprecio por su duración, porque no simplemente vemos qué pasa allá, sino que se mantiene ahí. Vemos cómo Annabelle se cae y de momento hace... La muñeca se cae y ahí tú sabes que se echabó la cosa. Esto se joda. Y cuando ella abre el contenedor para arreglarla, uno hace como con Dorito. Algo que me gustó de la cinematografía de esta película es el movimiento. Siempre la cámara se siente viva, se siente que se está moviendo. Ya sea con un zoom in lento o con un zoom out. Hay una toma, un over the head, que me parece espectacular. Que es cuando Marianne está corriendo para el cuarto de Judy. Esa toma está preciosa. Que esta película es producida por James Wan. Obviamente, eventualmente vemos su versión de esta toma en maligna. Mencioné ahorita que Daniela está buscando contactarse a su papá. Cuando vemos por primera vez al papá, hay una leve referencia al Diez y yo es. Esta famosa melodía de la cual hablé en mi reseña de The Shining. Entonces tenemos a Martus, obviamente, intentando absorber el alma de Judy. Que esa es la parte más débil de la película. Ese momento final en el museo. Pero se siente que se lo ganaron. No es muy fuerte, no es sólida. Pero el ataque en sí de Martus. Deja bastante que desear. ¡Ah! Se me olvidó. Daniela es poseída por el fantasma de la novia. Y como la exorcisan, es con un film de Ed Warren haciendo el exorcismo. Y con eso es que hacen el exorcismo de Daniela. La película es ridícula. La película tiene cosas malas. Sí, pero la ejecución es divertida. Pero la mejor, no para nada la peor. Tiene sus cosas bien escritas, tiene sus cosas mal escritas. Y eso uno se da cuenta, especialmente en el final. Cuando Lorraine se lleva a Daniela. Y tiene este momento emotivo dentro del museo de los Warren. Y transforman este museo de horror en un momento que es efectivamente emocional. Y pues la película acaba con todos felices para siempre, básicamente. Hasta la próxima película. Y es dedicada a Lorraine Warren, que murió en el 2019. Digan lo que digan. Las películas de The Conjuring son entretenidas. Específicamente las hechas por James Wan. Pero Anabel Comson yo creo que salió de este tiempo. Porque para mí es la película más divertida dentro del universo. Es como una casa embrujada, como ya dije. Me la disfruto un montón. No es la mejor, no. Pero tampoco es la peor. Y para mí, infravalorada versus otras de las películas de este universo que están sobrevaloradas. Ya estamos en la recta final del maratón de reseñas de The Conjuring. Así que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a Anabel Comson una C+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!